Te voy a echar al olvido, no quiero volver a verte Y tanto sufrir contigo, ya no sé lo que es quererte No voy a pasar la vida, quejándome de mi suerte Suerte cambió contigo, lo malo fue conocerte Mi suerte cambió contigo, lo malo fue conocerte Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has querido, no tengo por qué quererte Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has querido, no tengo por qué quererte Te voy a echar al olvido, sin llanto ni despedida Sin nada que me recuerde, la tristeza de mi vida Te voy a echar al olvido, antes de que sea muy tarde Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has quererte Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has quererte Si tú nunca me has quererte Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has quererte Si tú nunca me has quererte Te voy a echar al olvido, y juro que es para siempre Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has querido